A veces el teléfono no quiere cargar Entonces Este, vamos a Aquí tenemos un cincho de De plástico Pero si está un poquito grueso Este otro cincho está un poquito Más delgado Y voy a hacer aquí un pequeño Un pequeño Ganchito, no sé, como le quieran llamar Voy a hacer un pequeño corte Así, muy, muy, muy pequeñito Así Aquí Así Y aquí le vamos a hacer Una Una ranurita Ahí está Una ranurita Ahí está Cortamos la babita Ahí está Es como una Una ranurita Porque a veces el teléfono no quiere cargar Entonces Aquí en el centro de carga A veces se llena de De basurita No sé si se alcanza a ver Aquí en el centro de carga Entonces con este Con el cincho Con Vamos a hacer un pequeño Este Una pequeña limpieza Con Plástico Porque Como adentro tiene Este Los Ahí donde carga Y se pueden dañar Entonces mejor con una Con un este Con un plastiquito En este caso yo encontré Un cachito de O más bien Un cincho Para sacarle Lo que es la basurita Porque a veces el teléfono No quiere cargar Pero no es porque Este dañado El El centro de carga Sino que este A veces se llena de basurita De este Se llena de Se llena de ¿Cómo se llama? De pelusa Se llena de pelusa Entonces con un Con un plastiquito De preferencia No No usen Agujas Ni alfileres Porque Pueden dañar adentro El centro de carga Mejor Usen un Un cincho Bueno en este caso Como yo les digo Este Usé un cincho Como se dan cuenta Le Está saliendo Lo que es la basurita Ahí está Eso es Porque a veces El cargador No entra bien Miren Aquí Miren Todo lo que No se si alcanza A ver la pelusa Que Que este No se si alcanza A ver la pelusa Que se le sale Miren Miren Aquí la voy a agarrar ¿Ven? Entonces Como se llena de pelusa Aquí el centro de carga Donde entra el cargador Entonces el 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 Cargador no entra bien Y a veces Por eso no carga Este No se contacta bien El teléfono Con el teléfono Y por eso Este No carga bien Así es que De preferencia Como yo les digo Muy seguido Límpienlo Con algún Este Plastiquito De preferencia Que sea muy delgadito Y este En este caso Yo como yo Yo le hice un ganchito Aquí miren Eso es para que Este No usen Metales Así es que Yo les comparto esto Y voy a seguir Limpiando Este teléfono Limpiando 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 Limpiando